La Municipalidad Provincial del Cusco, liderada por el Alcalde General Luis Beltrán Pantoja Calvo, organizó la bicicleteada Ruedas Ambientales, conmemorando la Semana de la Movilidad Sostenible y el Día Mundial sin Automóvil, con el objetivo de promover e incentivar el uso de la movilidad sostenible en sus diversas formas como alternativa amigable para el cuidado y preservación del medio ambiente. El tema de movilidad urbana sostenible no debe ser una moda, no debe ser un concepto, no debe ser una tendencia, tiene que ser una realidad, porque básicamente lo que busca la movilidad sostenible es darle calidad de vida a todos los ciudadanos y esto se logra justamente con diferentes actividades y no lo va a hacer solo la Municipalidad, no lo va a hacer solo los clubes de ciclistas, no lo va a hacer solo la empresa privada. Creo que ahora tenemos un reto muy grande desde la Municipalidad, con apoyo de todos ustedes, de poder empezar y cambiar también nuestras conductas, nuestros comportamientos, principalmente buscando un tema fundamental, que es el tema de la salud. En este evento, que se llevó a cabo este último domingo 24 de septiembre, participaron alrededor de 200 personas que recorrieron la ciudad partiendo desde la plazoleta de Santa Ana con dirección al Centro Comercial Real Plaza Cusco. Hoy día hemos tenido una jornada muy bonita, recorriendo las calles de la ciudad y sensibilizando a la población la importancia del transporte sostenible. Creemos y estamos convencidos que la bicicleta no solo es el presente, sino también es el futuro. Muy bonito, la verdad divertido también y esperar que continúe todo esto, incentivando también a poder botar la basura, cuidar las plantitas. La bicicleteada Ruedas Amigables fue organizada en coordinación con el Real Plaza Cusco y con el apoyo del colectivo de ciclistas, el Club de Leones Renacer, la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte, la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional del Perú. Por una movilidad sostenible, Policía Nacional del Perú. ¡Ra, ra, ra! Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatunliacta.